Estos son nuestros nuevos millonarios del Telebingo Triple Que esta semana te trae 1.800 millones Además, una Volkswagen Amarok y una espectacular Nissan Frontier en los pozos Y para la vuelta al cole, 20 notebooks, 60 tablets, 20 millones En 10 premios de 2 millones de guaraníes para el año escolar Y también, ¡sale o sale! ¡Una Volkswagen Sabero! Hace como ellos, ¡juga al Telebingo Triple! ¡Mucha plata! ¡Mucha alegría!